¿Tú te has preguntado alguna vez por qué estamos en paro? ¿Tú qué crees? Todos los días me lo he preguntado. ¡Andrabe! ¡Paco, abre, que subo! ¡No, no, no! Bajamos nosotros. Esta mañana me he levantado y le he contado el plan a Manoli. Y no me ha dicho nada. Yo no le he dicho nada a Laura. Venga, Ramón. Mi vida. ¿Qué haces? Para el camino. Bajamos ya. Venga. Escucha, a ver, estoy diciendo que se me ha jodido el coche, ¿no? Oye, vamos a Emilio y a lo mejor lo pueden retrasar todos un poco y lo pueden esperar. Déjame pensar. Tenemos un problema, te llamo a ver cómo lo podemos resolver. No, pero escúchame, Emilio, por favor, te lo pido, es la única opción. Yo creo que no voy a ir. Necesitáis a alguien que esté psicológicamente fuerte. Yo ahora sería un estorbo. No se trata de que te veas fuerte, se trata de que te veas comprometido. Ir a lo que hemos quedado. Sí. ¡Jobarre! ¡Venid a la cara! ¿Tú sabes lo que es el sistema límbico? Es el responsable de nuestra emoción. ¡Da la cara! A partir de ahora nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y qué quieres hacer? Algo que no sea estar ahí parado sin hacer nada. ¿Desde cuándo estáis follando? ¿Yo con Laura? Sí, claro. ¿Yo con Laura? Paco, 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 no, tío, Paco, eh. Yo soy vigilante de seguridad desde el año 1998. Yo los protejo a ellos, yo los protejo a la gente. Que si aparca o que si bajamos. Bajamos mejor nosotros, ¿vale? Vamos a bajar. Bajamos mejor nosotros, ¿vale? Bajamos mejor nosotros, ¿vale?